Música Recibimos con un fuerte aplauso a Toto con Volandés con compañía Si tuvieras que elegir otro trabajo, ¿cuál sería y por qué? Ah bueno, a mi me gusta mucho la música Si, yo creo que si de alguna forma no estuviera haciendo esto, a lo mejor estaría haciendo música ¿Cuál personaje de los que has interpretado? ¿Crees que es el más querido por la gente? Va por tiempos, va por tiempos Por ejemplo, ahora en este momento, el guaso a Toto, como que la gente le gusta mucho Años atrás, no sé, pero el zorrón El zorrón, bájate el poni, loco, ¿qué onda? Como uno va haciendo distintas cosas, a la gente le va gustando lo que uno va haciendo en el momento ¿Cómo se siente usted al trabajar en Volandés con compañía? Me gusta trabajar en Volandés con compañía porque siento que el humor es parte importante en la vida de las personas Si pensamos de acá en adelante, ¿seguirías en la televisión o te dedicarías a otras cosas? Yo creo que no seguiría en la televisión Me iría a vivir tranquilo en el campo, ponte tú Sí, pero no, porque de repente cuando, por ejemplo, cuando estaba aquí en la estación, yo tenía una guía trafiando el bus, por ejemplo Y ahora usted, de repente, perdió algo, ponte, se va para adentro, de repente, ponte, yo llegué allá, yo le digo, oiga, mi video todo, se va a copiar, voy adentro, ¿sí o no? ¿Usted cuando su hijo quería ser como algún personaje famoso? ¿Qué queda igual de califa que en la tele? ¿Qué nos puedes contar de tu infancia? ¿Cómo es la relación con tus compañeros del trabajo en el canal? Generalmente son buenas las relaciones, nos llevamos bien ¡Guau, es que me tienes a todos los cojones! ¿Labriana? Pero mucho más tranquilita esto Pero un gran aplauso para ella, ¿eh? Muy bien Muy bueno Hola, soy Francisco Acuña, el Toto Y acabo de estar acá en la Escuela Pablo Neruda Y estuve una experiencia con los niños de periodismo Muy grata, muy simpáticos todos Hay niños muy talentosos Se valora mucho la iniciativa que tiene el profesor del taller Para impulsar a estos niños con actividades entretenidas En las cuales ellos puedan desarrollarse y entretenerse también, obviamente Así que me voy muy contento de la experiencia Me gustó mucho Y les deseo lo mejor a ustedes, a la escuela y a los niños Que estén muy bien Y les deseo lo mejor a ustedes, a la escuela y a los niños con actividades que tienen que hacer